Un gusto estar acá en Fraile Pintado, volver de nuevo. Es una de las tantas actividades que venimos haciendo ya hace 14 años. Bueno, acá nos comunicaron de la necesidad de unos compañeros, la compañera Carmen. Así que bueno, vinimos más bien a charlar con la gente, a concientizar sobre todo que esa es nuestra intención, a orientar un poco y bueno, a entregar unas sillas de ruedas y unos pañales que necesitaban específicamente la gente. Bueno, nosotros también muy agradecidos por la recepción que tuvimos acá en Fraile. La idea es, de acá en adelante, tratar de que nosotros lleguemos al paciente para hacerle más fácil la llegada a la atención médica. Por otro lado, tener la contrarreferencia, estar comunicados permanentemente para que esto no sea algo aislado, sino que haya una continuidad y de esa manera poder llegar a lograr cosas. Porque esa es la manera, cuando las cosas persisten en el tiempo. Así que bueno, esperamos tener un contacto más fluido para que en el futuro podamos brindarle ayuda, toda la ayuda que sea necesaria a la comunidad de Fraile Pintado. Silvia Fernández. Este se recibe por el regalo de lo que uno andaba enferma. Así como yo estoy, no puedo caminar, ve y me han hecho un regalo esto. Ya soy un peitón, papé. Mi nombre es Gabriel Cardoso y yo soy hermano mayor de Alberto Cardoso. Seré mi hermanita. Una gran ayuda de recibir los pañales por parte de la Tupac, porque nos hace falta y más a él que necesita esos pañales. Él tiene ya 16 años. A partir de los dos años, él ya quedó así en silla de rueda. Así que ahora le agradecemos mucho a Daña Milagro, a toda la gente de la Tupac, que me está dando una gran ayuda. Mi nombre es Marisol Aria, soy su nieta. Y yo estoy a cargo de él. Él se llama José Lorenzo, tiene 89 años. En realidad le da mucha falta lo que le hacía la silla. Así que por eso le agradezco mucho a la señora Milagro que nos haya traído la silla para tenerlo así en la casa, porque él no apena, no camina, sufre mucho con la columna. Así que por eso sí o sí necesitábamos la silla. En eso le agradezco mucho a la señora Milagro.